El gozo de una amistad divina con Dios Y hoy te invitamos La puerta está abierta Es tu decisión para que aceptes a Cristo como tu Salvador Él es la puerta Si quieres entrar, nosotros estamos dispuestos Para que tú puedas tener la oportunidad de entrada Que Dios te bendiga Corona de gloria, corona de otras Cristo tú eres el rey Alzando las manos y danzando con la canción Él es coronado rey Canta aleluya al cordero Canta aleluya al cordero Canta aleluya al cordero de Dios Canta aleluya al cordero Canta aleluya al cordero Canta aleluya al cordero de Dios Corona de gloria, corona de honra, Cristo tú eres el rey Alzando las manos y danzando con la canción, eres coronado rey Cantareluya al Cordero, cantareluya al Cordero, cantareluya al Cordero de Dios Cantareluya al Cordero, cantareluya al Cordero, cantareluya al Cordero de Dios Cristo, hoy te coronamos, con tanto cantamos la voz Por todo el ser, Cristo eres victoria, verdad, que de todo te alabamos Cantareluya al Cordero, 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 cantareluya al Cordero Digno de adoración Aleluya al Cordero Digno, 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 Digno Digno de adoración 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 Dios mío, dejamos tu palabra para que siga, Señor, creciendo, creciendo, Padre. Y el que necesite, Señor, aleluya, sanación, sánale. Y el que necesite, perdón, perdónalo. Y el que necesite, Dios, provisión, proveele, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.